Atletico Nacional, el equipo con más títulos de Colombia, vive una verdadera pesadilla para enfrentar la temporada del 2019 por culpa de una sanción de 5 millones de dólares que debe pagar por una demanda que tiene que ver con la transferencia años atrás del jugador Fernando Uribe. El pasado 6 de diciembre, el equipo verdolaga fue notificado del fallo en la segunda instancia de la Comisión del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol. El primer efecto del fallo es que las directivas del equipo de la ciudad de Medellín no pueden contratar los jugadores que el nuevo técnico, el brasileño Paulo Autori, pidió para reforzar principalmente el mediocampo con un armador y nueve neto. De acuerdo con el presidente de la institución deportiva Juan David Pérez, el fallo de segunda instancia tiene implicaciones en lo administrativo porque obliga a pagar 5 millones de dólares y en lo deportivo les inhabilita para contratar jugadores profesionales y aficionados en todas las categorías. Es decir, afecta al equipo masculino, el femenino y el fútbol formativo, lo que impide afrontar todas las competencias del 2019 en equidad y equilibrio deportivo. El 11 de diciembre las directivas del equipo interpusieron un recurso de apelación ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte donde buscan revertir la sanción económica y la no inscripción de jugadores. Es la última esperanza que tienen, pero es un fallo que podría tardar entre tres y seis meses. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.